Nadie toma merienda, a mi empujar. El camino se corre un poco al almuerzo para más tarde también. ¿Cruzaron mal la calle? ¡Mil coronas de multa! Siempre tratamos de respetar el semáforo, yo los voy a esperar, no se preocupen. ¡Suscríbete al canal! ¡Mil coronas de multa! 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 El Imperio Vékingo no era Dinamarca, era Dinamarca de Skånd. Skånd es la parte del sur de Suecia también. Pues es toda esa parte, pero sí, era del Cantado. Valhalla, donde viste que en un capítulo van a hacer una ofrenda al dios y matan personas, eso es en Suecia. Quemando todo el castillo, la familia real tuvo que mudarse y el cristiamor tuvo que ser reconstruido. Y esta vez, el cristiamor lo hicieron más grande, más alto, de piedra blanca, y le pusieron todas las medidas anti incendios más novedosas de la época, grandes bombas de agua, largas mangueras, campanitas en cada habitación para que se vea un poco de incendio. Y 100 años exactos después del primer incendio, una granacita que comenzó a quemarse en la cocina, terminó quemando todo el cuerpo principal del castillo. La familia real tuvo que mudarse otra vez, y el cristiamor tuvo que estar reconstruyendo otra vez. Esta vez la familia real se mudó dentro de la ciudad de Copenhague, a los departamentos de Amélinbor, donde vive hoy en día donde termina este turno. ¿Por qué? Después de reconstruir, por fin de hoy en día, te van a existir el que tiene el nivel A. ¿Qué es matemática? ¿Qué es matemática? Ah, perfecto. Si tienes que decir P, no alcanzo. Ah. ¿Escuchaste? No es tan fácil. Claro, claro. No es tan fácil. Los niveles de las notas estas no deben ser como en otros países. Así que si hay un tinio, hay matemática y el A es matemática, deben ser. Estamos en Kitchen Ball, vamos a ver por donde se entra la torre, así después venimos. Ya, Moni. Es es caminar rápido. Ponete, ponete. Pero la cámara, la cámara, la tenés vos. Este saco, aquí están todas las banderas. Dale. Ya estamos dentro del pasaje de Cristo. Vamos por esa puerta. Ah, y ahí, ahora la torre. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Con el tubo. Existe cerca del hotel. Me gusta esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, van custodiados. Gracias. Estamos viendo a Malian Bird. Gracias. 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 Gracias.